La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡No, pa' qué linda eres tú! No, pa' qué linda eres tú No, pa' qué linda eres tú ¡No, pa' qué linda eres tú! ¡No, pa' qué linda eres tú! ¡No, pa' qué linda eres tú! ¡Un aplauso por el público! ¡No, pa' qué linda eres tú! ¡Ay, ay, ay! Espíritu del agua, Espíritu burlón 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 El pico del agua, el pico ron, el pico del agua, el pico ron. El pico del agua, el pico ron, el pico ron, el pico ron. El pico del agua, el pico ron, el pico ron. El pico del agua, el pico ron, el pico ron. El pico del agua, 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 el pico ron. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! En mi casa antiego amada da mi historia como guaraná Que me sube por el pecho, que me mete por la tienda Como yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo En mi casa antiego amada da mi historia como guaraná Que me sube por el pecho, que me mete por la tienda Como yo te llamo, yo te llamo ¡Ale, Juliana! ¡Sero de Nucó! ¡Ale, morena! ¡Sero de Nucó! ¡Ale, Juliana! ¡Sero de Nucó! ¡Sero de Nucó! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que la pareja no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!